Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar el sonido de tu Moto G55, ¿vale? Quizás no te suenan las llamadas, las notificaciones o quizás el teclado, la alarma, entonces en este tutorial vamos a mirar todas las opciones de sonido, ¿vale? Pues bien, lo primero que vamos a mirar será subir el volumen en el botón de volumen hacia arriba, lo subimos al máximo. Cuando subes el volumen tenemos esta campanita que si le damos un clic y ponemos aquí, tu celular va a quedar en modo silencioso y no tendrá sonido, entonces la campanita tiene que estar en esta de aquí, ¿de acuerdo? Pues bien, pasando el dedo en la pantalla dos veces hacia abajo tenemos esta opción de no molestar, si la tienes activa no puede estar activa, la vas a desactivar, ¿vale? Pues bien, vamos a entrar aquí ahora en ajustes, bajaremos hasta sonido y vibración y aquí mirar que ninguno de estos sonidos esté al mínimo de esta manera, si no tu celular queda sin sonido, ¿vale? Bajaremos aquí en no molestar, como os he dicho debe de estar desactivado como está aquí, entraremos en tono de la tarjeta 1 y 2, tenemos tarjetas SIM número 1 y número 2, le daremos en cada una de ellas Y muy importante que no elijas esta opción de ninguno, porque si eliges esto, tu celular va a quedar sin sonido en las llamadas Entonces hay que elegir un sonido o darle clic aquí añadir tono de llamada y seleccionar una canción, pero lo importante es seleccionar un tipo de sonido Vamos a bajar más hacia abajo, tenemos aquí, déjame ver, tonos del teclado, eso sería el tono del teclado de marcado, el teclado donde tecleamos las teclas para llamar a alguien Si lo quieres lo activas y tenemos aquí también, déjame ver, sonido de notificación predeterminado, las notificaciones serían lo mismo, no puedes poner esta opción de ninguno Si no tus notificaciones quedarían sin sonido, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a retroceder hacia atrás, entraremos en notificaciones no, sería aplicaciones Más abajo, le damos aquí para ver todas las aplicaciones, buscaremos una aplicación que quizás no te suena, le damos a la aplicación, notificaciones Hay que estar activas, las notificaciones y todas estas opciones activadas Permisos, le daremos en permisos y bajamos hasta música y audio, hay que darle clic en permitir, ¿vale? Volvemos hacia atrás, vamos a mirar ahora el tono de la alarma, quizás tu alarma no te suene Vamos a buscar aquí el icono del reloj en nuestro Motorola, ¿vale? Déjame encontrar aquí, aquí lo tenemos, le damos aquí Le damos en alarma, le damos alarma que quizás no te suene Le damos aquí en la campanita Y es importante, déjame descartar esto Apagar, vale Es importante aquí seleccionar un tono para tu alarma, pero no elijas el tono de silencio Si no tu alarma va a quedar sin tono, aquí está el tono silencio, ¿vale? Y creo que lo último que miraremos será el tono del teclado, ¿vale? Los tonos del teclado que serían ajustes Bajamos hasta sistema Ahora, idioma y entrada de texto Teclado en pantalla, Gboard Y ahora, preferencias Aquí tenemos el tono del teclado, déjame ver, está más abajo Sonido al pulsar teclas Lo activamos y volumen al pulsar teclas Lo subimos, ¿vale? Aceptar Y ya estaría, chavales Si te ayudé, no olvides suscribirte Ponerte un me gusta al video Y dejar tu comentario Un saludo a todos Chau chau Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!